Hola gente, Divina Hermosa Preciosa contestándole sus preguntas de manera generalizada. Y obviamente le contesto a Lulu porque Lulu siempre interactúa conmigo en esta cuenta. Yo tengo mi cuenta de permiso de trabajo, mi caso es del 2018 de Visa U. ¿Cuánto cree que falta para la Visa U concreta? Entonces, dependiendo del mes, 2017, 2018, yo creo que serán por lo menos unos cuatro años. ¿Cómo estimo esto? Yo considero que hay dos años calendáricos en cada año. Es decir, yo cuento dos años por el 2017, dos años por el 2018 para dar un estimado. Obviamente no son cifras oficiales ni que vengan de USCIS ni nada. Son mis estimaciones más o menos como voy viendo las aprobaciones y como voy viendo las peticiones que se registraron en esos años. Entonces, para más información de las Visa U y de migración en esta cuenta 513-618-2005 y recuerda, comparte y suscríbete.